Desde la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal en Zacatecas se llevó a cabo la premiación de la cuarta edición del concurso estatal de cantera y plata sobre piedra volcánica, certamen en el que participaron exponentes de toda la entidad zacatecana. Bueno, como siempre en todos los concursos de artesanía, que el artesano cumpla con la matriz DAM, que es la matriz de diferenciación entre artesanía y manualidad, que sea un artesano del Estado, y prácticamente esas son las dos que lleve la pieza, que se compruebe que es de elaboración propia, y prácticamente esas son a grandes rasgos los requisitos para participar en los concursos de artesanía. Las autoridades de esta Subsecretaría refirieron que de manera paulatina se han venido incrementando la elaboración de artesanías a base de piedra volcánica, actividad que estuvo concentrada durante muchos años en el municipio de Fresnillo. Hubo participación de varios municipios del Estado, Zacatecas, Jerez, Guadalupe, Fresnillo, hay que destacar que en lo que es piedra volcánica, pues Fresnillo ahí en la comunidad de la cantera tiene la gran parte de artesanos que están ahí, aunque vimos también que participaron gente de Guadalupe y de Zacatecas en lo que es la talla de piedra volcánica. Antes era como muy exclusivo precisamente de la familia Solís de la cantera, que es la que lleva ahí una gran participación, y ahora con gusto pudimos ver piezas de gran calidad, incluso hay ganadores de otros municipios. Con imágenes de Cristian Dávila, reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.